Muy buenos días, en el día de la fecha 30 de septiembre del año en curso, se reúnen los miembros del tribunal del juez ordinario con la presencia de su miembro natural, el doctor Magno Varga y la doctora Avelina Torre, como así también tenemos la presencia de la doctora Miriam Alegre, miembro del tribunal del juez especializado en la niña y de la adolescencia. En primer lugar vamos a llevar el sorteo del expediente Diego Armando Valdés Ophelia Inés Pujol de Valdés contra Graciela Zanabria de Cerrán, indemnización del daño y perjuicio. Integra el tribunal el abogado Giro Ramón Jara, abogado José Magno Varga y la doctora Miriam Feliza Alegre. Seguidamente el señor doctorado va a proceder al sorteo. La primera opinión le corresponde al miembro número 2. Doctor José Magno Varga. La segunda opinión es para el miembro número 1. Doctor Egilio Ramón Jara. La última opinión es para el miembro número 1. Doctora Miriam Feliza Alegre. Segundo expediente, María Tiena Ábalos, sobre su sesión. Integra el doctor José Magno Varga Ollia, la doctora Adelina Torres Villalba y la doctora Miriam Feliza Alegre. La primera opinión es para el miembro número 1. Doctor José Magno Varga. La segunda opinión es para el miembro número 2. Doctora Adelina Torres Villalba. Y la última opinión es para el miembro número 3. Doctora Miriam Feliza Alegre. Otro expediente, recursos de apelación general, inmunidad y interpuesto por el defensor público. Doctora Gisarón Sánchez, otra vez aquí. Doctora Torres, el día 29 de agosto del año 2021 de la causa 7421. Integra el tribunal, lo que requiere la mostrará el doctor José Magno Varga Ollia, la doctora Adelina Torres Villalba. La primera opinión es para el miembro número 2. Doctor José Magno Varga. Otro expediente, recursos de apelación general, inmunidad y interpuesto por el doctor Lizardo Don Sánchez, defensor público en lo penal contra la I-247, de fecha 13 de septiembre de 2021, en la causa supuestro hecho punible contra la integridad física de lesión grave, causa 509 del 4. La primera opinión es para el miembro número 1. Doctor Egidio Blanco Jara. Otro expediente, presupuesto hecho punible contra el patrimonio de lesión de confianza, causa 1.337. La primera opinión es para la miembro número 3. Doctora Adelina Torres Villalba. Segunda opinión para el expediente, recurso de apelación general, inmunidad y interpuesto por el defensor público en lo penal contra la I-247, de fecha 19 de agosto de mayo de 2021, causa 74. La segunda opinión es para el miembro número 1. Doctor Egidio Blanco Jara. Y la última opinión es para la miembro número 3. Doctora Adelina Torres Villalba. Segunda opinión para el expediente, recurso de apelación general, inmunidad y interpuesto por el doctor Elizaldo Nusachi, de hecho público en lo penal contra la I-247, de fecha 13 de septiembre de 2021, en la causa supuestro hecho punible contra la integridad física de lesión grave, causa 524. La segunda opinión es para el miembro número 3. La segunda opinión es para el miembro número 2. Doctor José Manuel Vález. Y la última opinión le corresponde a la miembro número 3. Doctora Adelina Torres Villalba. Segunda opinión para el expediente, presupuesto de hecho punible contra el pacífico de la elección de confianza, causa 1337. La segunda opinión le corresponde al miembro número 2. Doctor José Manuel Vález. Y la última opinión le corresponde al miembro número 1. Doctor Regidio Ramón Cabez. Concluido, doctor. Gracias.